Se empieza a levantar la sábana y bueno, no sé, hasta queda 10 minutos así, después se pasa y se achica. Y después como que se vuelve a hacer una carpa y se vuelve a agrandar el tamaño, se vuelve a achicar. Achica la sábana que venga acá, tranquila, a mi casa, va a ver también que acá, carpita, no, un carpón acá nomás, un circo, le armo. Y la voy a hacer levitar a ella también. Y bueno, va a sentir la víbora, la va a sentir por colectora. Uno, dos, ya vienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Bueno, ahora sí, nos ponemos serios. Bienvenidos y bienvenidas. Nueve de la noche, cuarenta y tres minutos. Saborimos formalmente nuestro ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a una nueva Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Gabriel Rossi y hoy usamos numeral Jueves Paranormal. Ya podés reportarte en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, todo en Twitter. Numeral Jueves Paranormal. Y hoy te invito a subir fotos. Fotos de monstruos o criaturas de videojuegos. Fotos de monstruos o criaturas terroríficas de videojuegos. Y contanos de qué se trata, sobre todo para los que no jugamos tanto a la Play, ¿no? Yo, por ejemplo, no entiendo nada. Fotos de monstruos o criaturas de videojuegos. Subirlas a Twitter. Numeral Jueves Paranormal. Numeral Jueves Paranormal. Hoy en vivo, vos podés salir al aire. Escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073. VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-840-1073. O la podés grabar en un audio de WhatsApp. 11-27-840-1073. Ya me podés dejar tu consulta para el maestro Las Heras. 11-27-840-1073. Hoy en vivo, los inspectores paranormales. Hoy, numeral jueves paranormal, May Martorelli. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Esta noche vamos a hablar de un tema sugerido por alguno de nuestros amigos en el WhatsApp. Viste que siempre nosotros somos re pesados y decimos, mandanos tu consulta o mandanos tu duda o mandanos tu contribución o de lo que quieras que hablemos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos propuso un amigo que nos escucha todas las noches y que tiene que ver con una aplicación. Una aplicación, si yo te dijera que existe la aplicación, que te lee la mente, ¿vos qué me decís? Que no, que es una película. Bueno, todos estamos esperando en algún momento que exista esa especie de conexión tecnologíamente. Hay miles de ficciones que tratan el tema, muchas ficciones que tienen que ver con cargar nuestra mente en la nube, por ejemplo, y seguir viviendo después de la vida física, terrenal, que nuestra mente siga viviendo en alguna nube, que yo creo que es a donde estamos yendo en cierto punto. Películas, no solamente de estos últimos años, sino ficciones de hace muchísimos años. Y yo no sé si los creadores de esta aplicación están basados en esta ficción, pero lo cierto es que esta aplicación promete adivinar lo que vos estás pensando y mandarte a un lugar específico para que vivas una experiencia paranormal. Ah, bueno, ya sé cuál es, porque la vi la... Bueno, te voy a spoilear una parte de la columna. Sí, sí, obvio. Encontraron restos humanos en una valija producto de esa aplicación. Exactamente. Entonces, se abre un abanico de preguntas, obviamente sin respuestas, pero dentro de esas preguntas existe y cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿son lugares aleatorios que alguien va mandando a esta especie de turistas que quieren, a través de la aplicación, conocer lugares paranormales? Te propongo algo. No digas cuál es la aplicación e invitemos a todos a con el hashtag numeral jueves paranormal a ver si adivinaron de qué aplicación vas a hablar hoy. Ok, perfecto. Numeral jueves paranormal. ¿Algo más que puedas decir? ¿Algo más que pueda decir? No, digo, sigo haciéndome preguntas. ¿Es posible que una aplicación nos adivine la mente? ¿Adivine nuestra intención? Funciona con esto, con una intención. Vos pensás en algo y la aplicación te manda a un lugar. Bueno, bizarrísimo, muy extraño. ¿Funciona? Sí, funciona. Es una aplicación que funciona con geolocalización que te manda a una ubicación determinada. Después está, obviamente, la libertad tuya de elegir ir o no, pero hay muchos que ya están utilizando esta aplicación y están sometiéndose a experiencias, no sé si el 100% de ellas paranormales, pero un tanto extrañas, podríamos decir que sí. Así que en un rato nada más nos metemos de lleno y tratamos de responder esta pregunta. ¿Hay o existe una aplicación que nos lee la mente? Señoras y señores, super noche de jueves, numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista. Y hoy, como todos los jueves, vuelve a responder a tus consultas paranormales. Consultas que llegan por WhatsApp al 11-27-84-107-3. Consultas que llegan por Twitter, numeral jueves paranormal. Jueves paranormal. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen jueves. Buen jueves, muy buenas noches. ¿Cómo va todo eso por ahí? Acá la llevamos muy bien, muy contentos de nuevamente estar en contacto con vos. Sobre todo por esto que pasa los jueves. Que más allá de que cada participación tuya genera repercusión y son una especie de clases. Los jueves tienen un valor agregado para el oyente. Porque es el día en el que ellos también son coprotagonistas de tu columna con sus preguntas. Antonio, son preguntas que llegan por WhatsApp y que a vos te llegan por mail, por Twitter todo el tiempo. Sí, y ahí aprovecho para decirle a los oyentes que cuando me mandan esas preguntas que son interesantes para toda la audiencia, yo suelo reenviártelas a vos para hacerlas al aire, porque me parece una actitud un poco mezquina que una pregunta que me hacen y que es de interés general se la conteste yo solo al que me hizo la pregunta. Es preferible que toda la audiencia conozca la respuesta, le puede ser útil. Comparto 100%, me parece que eso tiene que ver también con esta comunidad de trasnoche paranormal. Y de hecho, antes de abrir, esta es la introducción, en un rato nos metemos con las consultas en tiempo real. Pero te quiero proponer para esta apertura algo que a mí me quedó dando vueltas de la semana pasada. Mira, el lunes me olvidé de preguntártelo, te lo pregunto ahora. Sí. La doble vida espiritual y antagónica, porque de di una cosa de noche a la otra, me parecía muy importante hablar de esto con vos, ya transformándolo en una pregunta en si existe la doble vida espiritual, si hay gente que vive en un ida y vuelta antagónico a nivel espiritual donde hace el mal y el bien, Antonio. Yo no sé si decirte que realmente esto está inserto en la espiritualidad. La espiritualidad es una cosa trascendente que está muy por encima de los aspectos psicológicos que un ser humano tiene. Lo que vos me estás diciendo más me hace pensar en ciertas condiciones antagónicas, precisamente, que muchos seres humanos presentan. Este que da el oyente es un ejemplo que llama la atención porque el hombre está diciendo, de día, esta persona practica la magia blanca y de noche la magia negra. Bueno, en realidad esto es conocido no solamente por la ciencia, es conocido hasta por la literatura. Desde hace mucho tiempo yo te estaba escuchando y de inmediato me vino a mi mente el libro de Robert Louis Stevenson, el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Sí, sí, sí. Jekyll y Hyde. Acuérdense que la publicación original de este libro data de enero de 1886. ¿Y qué es lo que cuenta Stevenson allí? Bueno, muy simple. Hay un señor, que es un médico, que durante el día, un médico que tiene una familia, se ocupa de su familia, un hombre responsable, que va por la calle y está el pordiosero y saca unas monedas, un hombre religioso, un hombre que se esmera en conocer lo máximo de la medicina para atender a sus consultantes, a sus pacientes y llevarles bienestar. Es decir, un hombre que es pura luz, el doctor Jekyll. En las noches, este hombre se transforma y se transforma hasta físicamente se encorva, se encorva, pierde esa figura elegante, obviamente ya no sale como en aquella época con la galera, etc. No, no, es un hombre que sale medio tipo pordiosero y sale a molestar a las demás personas, a hacerle daño. Se encuentra con un mendigo que está por comer el pan y entonces le dice, y ese pan, y es lo que he podido comer hoy. Ah, es lo único que va a comer hoy. Si se lo roba y se va corriendo, un pobre mendigo que le falta una pierna se queda hambriento. Ese es Mr. Hyde. De noche, esa es la otra cara, la otra vida. Este es un fenómeno que la psicología ha estudiado muy bien, empezando por Gustav Jung, como siempre lo menciono, que tenía un gran conocimiento de la mente humana, un gran investigador, y él justamente hablaba de esto, que vos dijiste antagónico, y me quedé pensando, digo, qué bien que lo define Héctor, porque en realidad es la aparición del opuesto, y tiene Jung una explicación. Jung dice, una frase que viene milenaria, que la podés encontrar en el Tao Te Ching, la podés encontrar en el Kivalión Egipcio, que dice, todo polo contiene a su contrario opuesto. Y si uno se empeña en desarrollar el polo luminoso, exclusivamente, tarde o temprano, el polo oscuro se apoderará de él. Esta es una enseñanza muy importante, porque tiene que ver con las justas proporciones. Exigir cesar pura luz, significa, estoy usando palabras casi de Carl Jung, significa negar la existencia de la sombra, de la oscuridad. Jung decía, los humanos tenemos que tomar conciencia de nuestras oscuridades, discutir con ellas, y en algunos aspectos hasta amigarnos para que no emerjan, para que no salgan. Entonces, este ejemplo que queda el oyente, es un ejemplo en el caso de que trabaja en magia, pero donde se da justamente eso. El polo opuesto termina convirtiéndose, adueñándose del contrario. Las justas proporciones me hace acordar a esa gente que a veces nos dice que están en el campus autérico, espiritual, lo que pueden, porque yo no cobro, yo no cobro nada, lo mío es gratuito. Y yo le digo siempre a mis alumnos, miren, cuando ustedes escuchen eso, salgan corriendo. Claro. Porque nadie puede, cada uno tiene sus gastos, sus necesidades, y además, porque una viejísima tradición del campo espiritual y esotérico, es que si alguien te da un saber, un conocimiento, vos en agradecimiento tenés que ser recíproco, y no darle lo que a vos te parece, sino dar lo que el maestro, el sabio, la vaga blanca, lo que fuera, te dio algo que vos necesitabas, vos tenés que dar a cambio algo, sin que te lo pidan, a cambio algo que la otra persona necesite. Entonces allí las energías fluyen armónicamente. Estamos en vivo y es Antonio Laceras, con nosotros, numeral jueves paranormal. En un rato volvemos, pero ya te invito a dar tus redes sociales para que empiecen a escribirte y a seguirte a vos, Antonio. Con todo gusto. En Twitter me encuentran en arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. Mi Instagram es a Laceras 1, a Laceras con el número 1 al final. Mi página en Facebook, Antonio Laceras. Y mi página web, donde están todos mis datos, donde hay información, artículos míos de investigación, es antoniolaceras.com. Sí, señor. Y en minutos volvemos completamente en vivo. Antonio. Acá me quedo escuchando el programa. Un abrazo. Abrazote. Quédense ustedes también. Numeral jueves paranormal. Repito, tu pregunta en un audio al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Héctor, querido. May. La tía de morón. La noche night. Gracias por la gran compañía. Siempre. Ah, hola, eh. Buenas noches. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Bebana, el virus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. 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 Bebana Radio punto com. Bebana Radio punto com. Porque ahora, tu celu es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Pasajeros, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Estas historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Lo dice nuestra apertura. Bienvenidos a este viaje de ida. Bienvenidos todos y todas a las 10 de la noche y 2 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a este numeral Jueves Paranormal. Estamos completamente en vivo ahora también por Concepto FM 95.5. Para todo Buenos Aires y en su red de repetidoras para toda la Argentina. Por eso los invito a decir presente, Héctor. Acá estoy escuchando la radio. Numeral Jueves Paranormal. Hoy en Twitter, numeral Jueves Paranormal. Saludo a Matías que está en la puesta al aire de Concepto. Gracias Mati querido. Saludo a Daniel Cede, director de Concepto. Gracias por la retransmisión en directo. Numeral Jueves Paranormal. Si quieres contarme tu historia, tu evento sobrenatural, el WhatsApp es el 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Para salir al aire, grabas un audio. Lo envías al mismo número 11-27-84-107-3. Y en Twitter, la misión de hoy es subir fotografías de monstruos o criaturas de videojuegos de terror. Monstruos o criaturas de videojuegos de terror. Por Twitter, subí la foto numeral Jueves Paranormal. Hace un minuto, unos minutos, hice una previa del programa en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Quiero invitar a todos los que se sumaron ahora por Concepto a que vayan a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Y no se pierdan la previa. Pueden ir después del programa, ¿eh? Después de las 12 de la noche. Arroba Héctor Locutor OK. Hoy hay Historia Central Retro. Y se titula La Voz Maldita. Hoy, Historia Central Retro. La Voz Maldita. Si nos escuchabas en la época de pop radio, si nos escuchaste siempre y te gusta este ritual radiofónico, ayudanos. Somos una radio independiente y autogestionada. Somos un programa totalmente autogestionado. Con tu membresía participas de premios y sorteos, como por ejemplo una máquina arcade, que se va muy pronto. Pero además, con tu membresía podés escuchar los programas on demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Escuchanos cuando quieras. Descargate los programas en alta calidad. Pero fundamentalmente, con tu suscripción nos ayudás a seguir. Tu granito de arena. ¿Cuánto cuesta? 150 pesos por mes. ¿Nos podés ayudar? Entra ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O envíame un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebanaradio al 11 27 84 107 3. Aprovecha el descuento. 5 meses de suscripción hasta diciembre incluido por 500 pesos. Pedime el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de La Voz Maldita. Todo empezó con un zumbido en su oído derecho. Era tenue, suave, como un soplido. Pasaron algunos días y el zumbido se transformó en un... ...algo molesto. Se asustó y le pidió a su esposa que lo controlara. Nada, no tenía nada. 10 días después, el zumbido se hizo más intenso y constante. Fue al médico, lo revisaron y no le encontraron nada extraño. El doctor le habló del estrés. Le recomendó que se calmase un poco, que lo veía tenso y nervioso. Aquel viernes no fue precisamente el mejor en su trabajo. La semana había sido corta y toneladas de formularios esperaban ser despachados aún. Encima, la ausencia de Rodríguez, su compañero, le duplicaba la labor. El jefe entró como un vendaval. A vos se te pago un sueldo para que hagas tu trabajo. ¿Entendés? Tienes que hacer tu trabajo. No puede ser. Si para las cuatro de la tarde que está la lista hecha, te voy a echar, ¿entendiste? Ninguno llegaba con los tiempos. Entre gritos y amenazas perdió la compostura. Entonces lo escuchó. Fue rápido, sutil, confuso, pero sin lugar a dudas lo escuchó. Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de jueves, claro. Esto solo fue un adelanto, chicos. Recién son las 10 de la noche y 8 minutos. Solo un adelanto de nuestra super historia central retro en esta gran noche paranormal de jueves. Eso tan solo. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¿Qué les pareció hasta acá? ¿La escucharon? ¿La recuerdan? Está en el podio para vos esta historia numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Noche night. Noche paranormal. Súper trasnoche paranormal en vivo. 11, 27. Bueno, hay chicos por ahí, ¿no? Ariel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, esos ruidos que se escuchan son chicos tuyos, ¿no? Digo, para que no se asuste la gente que dice si se escuchó un chico hablando, ¿no? Sí, sí, no se asusten, sí. Bien. Son mis hijos y están jugando a la play, ¿te parece, o? Bien, perfecto. Bueno, adelante, te escuchamos, Ariel. Bueno, esto que te voy a contar viene... Bueno, no sé si te acordás que yo una vez llamé también a la radio y te conté sobre mi hermana, que mi sobrina tenía amigos imaginarios. Sí, recuerdo. Bueno, respecto a eso... Chicos, por favor. Se pudrió todo acá. Bajá un poquito la voz, por favor. Bueno, entonces, vuelvo, repito. Bueno, a base a eso, que mi hermana ya venía asustada por el tema de los amigos imaginarios de mi sobrina, porque ya era muy... Era muy... ¿cómo te puedo decir? Ya hacía cosas que... Bueno, ponerle el plato para comer o... O sea, le daba una entidad al amigo invisible como si fuera una persona que estaba ahí conviviendo. Eso no es nada. O sea, lo más loco era que vos le preguntabas el nombre y la piba te decía el nombre de la chica. Te decía el nombre y te contaba que se enojó con la mamá, que por eso se quedó a vivir con ella. Ah, bien. Eso... Bueno, una noche... ¿Viste los teléfonos de juguete de los chicos? Sí. Eso que vos apretás... Bueno, una noche se fueron a dormir, ¿viste? Se fueron a dormir, estaban acostados. Y bueno, mi sobrina dormía con mi hermana, en la cama con mi hermana. Uh-huh. Empezó a sonar el teléfono, el de juguete. Empezó a sonar. La musiquita, ¿viste? Empezaba y sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y lo escuchaba, pero ponele... Lo escuchaba en el comedor. Ellos estaban en la pieza y lo escuchaban en el comedor, ¿viste? Uh-huh. Y no lo encontraba. Y no lo encontraba, y no lo encontraba, y no lo encontraba, y no lo escuchaba, y no lo encontraba. Entonces vuelve a la pieza y le dice a mi sobrina, Meli, anda a buscar el teléfono, le dijo. Bueno, tráemelo, así lo apagamos. Bueno, la nena fue y le trajo otro teléfono. No le trajo ese. Ah. Le trajo otro. Entonces mi hermana le dice, no, tráeme el teléfono que está sonando, el que está sonando. Se va de vuelta a mi sobrina. Cuando vuelve, le trae el teléfono, ¿viste? Sí. Y el teléfono sonaba y hacía luces como que si vos estarías apretando, ¿viste? Y jugando. ¿No? Entonces mi hermana no lo podía hacer parar, no lo podía... Porque no es que tiene un botón de encendido y apagado que vos lo prendés. No, tenés que apretarlo para que suene. Y ya mi hermana estaba entrando en cagazo. Claro. Y le dice a mi... Entonces lo mejor que tuvo fue sacarle las pilas, ¿viste? Bien. Lo da vuelta y le saca las pilas. Y bueno, y ahora viene lo impresionante. El teléfono seguía sonando, Héctor. Sin pilas. Sin pilas. Seguía sonando. Seguía sonando. Bueno, la primera impresión que tuvo mi hermana fue revolverlo contra la pared. Lo revolvió contra la pared, la agarró a la nena fuerte, la abrazó. Bueno, me llamó a mi mamá, a mi papá. Tuvimos que ir para allá porque había entrado como en un shock, ¿viste? Claro. Y había que... Bueno, y después mi nena... No, mi nena. Después mi sobrina le dijo... Mamá, no te tenés que asustar porque la que estás jugando por el teléfono es Isabela, le dijo. Uy, 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 uy. Y bueno, y después a base de eso ya... Isabela, para la gente que escucha ahora por primera vez, Isabela, la amiga imaginaria. La amiga imaginaria de mi sobrina que en ese momento tenía 17 años la nena. Y mi sobrina tenía 7. Claro. Terrible la historia. Así que mirá, la diferencia de edad, aparte, que te contaba que la nena, la mamá se peleó, la mamá se peleó con la mamá, entonces la mamá se fue y ella como estaba sola se quedó a vivir acá. Te contaba toda la historia, Héctor, eso es increíble. Claro. Sí, te lo creo y obviamente como decimos siempre, si alguien vivió una experiencia de amigos imaginarios de sus hijos, que lo cuente 11 27 84 107 3. Gracias Ariel por contarlo. No, de nada, mandale un beso a mi hermana Eli, que siempre te escucha. Beso a Eli, beso a Eli, gracias por escucharnos, beso grande, gracias Ariel. Chau, buenas noches, gracias. Chau, chau. Tras Noche Paranormal Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno, buenas noches, esto me ocurrió más o menos, mi nombre es Miguel de Mendoza, esto me ocurrió más o menos hace unos tres años atrás, yo trabajaba de personal de seguridad en una cadena importante de supermercados, resulta que cierra el supermercado y nosotros los de seguridad teníamos que activar la alarma de tosería, y la perimetral que se le llama para todo el supermercado. Muchas veces solía pasar que la perimetral no funcionaba, entonces un personal de seguridad se tenía que quedar toda la noche, hasta que vinieran los técnicos al otro día y resolvieran el problema. En este caso, bueno, me tocó quedarme a mí toda la noche en el supermercado para cuidar justamente el intento de robo y cualquier cosa de eso. Mi labor consistía en estar adentro del supermercado y caminar por los pasillos, por las góndolas. Y qué pasa, alguna vez que se cierra el supermercado, las luces se empiezan a apagar y dejan pasillo por medio prendido, un pasillo sí, un pasillo no, un pasillo sí, y así sucesivamente. Tiene que haber sido como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y empiezo a caminar por los pasillos como para que se me fuera más o menos también el tiempo más rápido, y despejarme un poco. El supermercado con las luces tenues, todo en silencio, todo apagado, yo sin escuchar radio, sin auriculares, nada de eso, porque tenía que estar atento a los ruidos de afuera, del exterior. Paso por un pasillo, una de las góndolas, donde están todos los pañales para bebés, pañales descartables, papel higiénico, todo eso es lo que es blanco, digamos. Y me llama mucho la atención que se cae un paquete de la estantería al suelo, cuando yo paso, se cae atrás mío. Bueno, me doy vuelta, inmediatamente así, por el ruido que hizo en el suelo, lo levanto, lo recojo y lo pongo en el mismo lugar. Hago unos pasos más y se cae el mismo paquete. Y ya no me pareció nada normal, digamos. Di la vuelta, intenté y lo hice de vuelta. Lo coloqué en el mismo lugar. Salgo de ahí, cuando estoy saliendo, ya no se cae ese mismo paquete, se caen dos, tres, cuatro paquetes atrás, de distintas góndolas, de un lado y de la otra. Y ahí, sí, ahí sí me asusté muchísimo, en verdad me asusté muchísimo. Y salí prácticamente corriendo para el lado de la cocina, que era donde había más luz y era un lugar chiquito y más acogedor, más cómodo. Te imaginas, no volvís más en toda la noche a pisar el salón. Al otro día, cuando abren el supermercado e ingresan mis compañeros, yo les cuento la situación, lo que había vivido esa noche. Y ellos me contaban que al lado del supermercado, yo no lo tenía en cuenta eso, había una sala velatoria. Y que estaba actualmente funcionando. Siempre pasé, vi gente, pensé que era un comercio más. Nunca me di cuenta que era eso, yo era nuevo en ese lugar, porque nos iban cambiando, nos iban rotando. Y me contaban que sí, que en las noches pasaban cosas ahí, porque justamente en la sala velatoria se estaban velando a la gente. Y que se veían cosas y que dice, a vos no te preocupes, esto es lo que te pasó a vos, es lo mínimo. Dice, no se te hizo ninguna aparición. Lo único que te dijeron, en una parte, como diciendo, no estás solo, aquí estamos presentes nosotros también. Te juro por Dios que pedís que no volver nunca más a ese supermercado. Así que, esta es mi historia, Miguel de Mendoza. Son historias completamente reales y contadas por sus protagonistas en primera persona. Hola Héctor, buenas noches. Quisiera contarles algo muy, pero muy extraño, que me pasó hace casi tres años, en un cuarto de una pensión donde estuvimos yo y algunos de mis hijos, por motivos de una gran inundación. Sucedió que una noche, ya de madrugada, todos dormíamos, mis hijos en la cama y yo en un colchón en el suelo. Mientras dormía, en mi sueño, veo algo negro, grande, una especie de perro, que no pude definir al momento porque fue muy rápido. Sentí que estaba a punto de saltar desde la ventana, cuando finalmente saltó y el peso tan fuerte en mi pecho al saltarme despertó. No, imagínense, yo estaba choqueada, tratando de ver qué era lo que había saltado. Yo no podía hablar. Cuando mi hija despertó con mis quejidos, me dijo, mamá, te saltó un perro negro desde la ventana. Increíble, porque yo no le había dicho nada. ¿Cómo lo vio? Si yo lo vi dormida y lo sentí, ¿qué fue lo que nos despertó? Hasta el día de hoy me pregunto qué fue lo que pasó. ¿Por qué mi hija lo vio? Desde ya les digo que no había nada dentro de la habitación y que fue imposible de que un perro real lo hiciera. Gracias por compartir desde Avellaneda. Soy Natalia, 11-27-84-107-3, por mail trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Y en Twitter, hilo de Twitter, numeral juevesparanormal. Hola, buenas noches, soy Francisco. Mi historia es la siguiente. Hace unos meses me junté y me mudé. Los primeros días todo bien. Los siguientes días se empezó a tornar pesado. Se escuchaban voces en la madrugada. Se escuchaban pasos en las escaleras. Una noche en especial. Todo empezó cerrándose la puerta muy fuerte. Yo estaba cocinando abajo. Me empezaron a golpear todas las puertas al mismo tiempo y todas las ventanas. Se escuchaban voces y gritos. A los días hice una limpieza y me dijeron que a la casa le habían hecho un trabajo para que no la ocupara nadie. Y la entidad nos estaba echando. Pero, esta historia es real. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, soy Sebastián. Quería comentarte sobre algo que hace poco conocí, que se llama Randonautica. Es una aplicación. Está bueno para que traten el tema. No es un mensaje para pasar al aire, sino para darte una idea. Estos últimos días no estuve escuchando el programa, no pude. Así que no sé si ya lo trataron al tema, pero está bueno. Es una aplicación que te manda a puntos aleatorios que supuestamente son puntos cuánticos. Con energía. Tenés varias opciones. Y buscando videos en YouTube encontré que podés encontrar desde una coincidencia bastante calofriante hasta restos humanos. Está bueno para el programa, para que lo traten y, bueno, ahondar más en lo que es esta aplicación. Se llama Randonautica. Randonautica. Más o menos para resumirte, yo venía a vida a trabajar a Entre Ríos, solo, con un vehículo, con otra camioneta que tenía antes, distinta a la de ahora, ¿no? Una Ford. Y me fui a hacer un laburo y ese día decidí, me iba a quedar en el pueblo de Entre Ríos donde había ido. Y dije, no, me voy a quedar, este... No, no me voy a quedar a dormir, me voy a volver, porque era temprano. Entonces dije, bueno, aunque vuelva de madrugada, me vuelvo por la ruta. Y agarré por la ruta, tú, 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 me empecé a venir. Por una ruta de Entre Ríos, la ruta de la 14. Encima de la ruta que le llaman la ruta de la muerte. Y yo venía escuchando el programa, venía escuchando el programa de Trasnoche Pada Normal. Y este Héctor Rossi empezó a contar la historia del perro diabólico, que era una especie de perro negro, bastante grande. Y en el momento que está contando esa historia, se me cruzan dos perros en la ruta, gigante. Uno negro y otro de color como marrón. Pero perros muy grandes, o sea, perros muy altos, grandotes, perros de campo, qué sé yo. Me lo tragué, pero terriblemente, o sea, yo cuando los vi ya no podía hacer nada, porque era como que yo venía de noche, viste, se me cruzaron así de golpe y los vi y no pude hacer nada. Bueno, los choqué. Ni que hablar que se me hizo mierda toda la trompa de la camioneta. Para golpe todo roto. En el momento que choqué, no podía parar porque la ruta estaba toda oscura. Y no tenía prácticamente banquina a los costados, no se podía parar, era increíble. Y bueno, no sé, a las 10 cuadras más o menos aparece una estación de servicio y me meto en una estación de servicio. Una estación de servicio medio antigua, con poca luz. Bueno, me meto ahí. Me bajo de la camioneta y estaba toda la trompa de la camioneta, todo el paragolpe roto, un desastre. Bueno, traté de sacar todo lo que estaba roto, lo que colgaba, que se yo. Bueno, había un montón de piezas del radiador. Lo até con una soga que tenía, que se yo. Y así pude volver. No andaba la caja de cambios. Me andaban algunas marchas, pero no podía hacer todos los cambios. Un desastre era. Y bueno, así que así pude llegar desde allá hasta Lanús. Y andando, viste, más o menos, viste, una cagada. Bueno, pude llegar acá. Pero lo, lo, digamos, la anécdota de todo esto es eso. Es que justo el chabón estaba contando la historia del perro diabólico y va y se me cruzan, se me cruzan perros. Es increíble. Hace unos minutos un amigo nos contaba sobre una aplicación que se llama Randonautica. Cuando nosotros te pedimos que nos dejes tu mensaje y que nos recomiendes temas es por esto. Porque algunos se nos escapan. Como el de esta aplicación terrorífica. Una aplicación que te ayuda a recorrer y a explorar lugares aterradores. Es una nueva aplicación que vos te la descargas en tu teléfono y que te puede llevar a explorar mundos que no sabemos que existen. A ver, la finalidad de esta aplicación es enviarte a vos a una ubicación o a una dirección al azar. Pero que coincide con aquello que vos estás pensando o necesitas en ese momento. La aplicación te manda a una ubicación a la que vos tenés que ir. Pero esto es con base supuestamente en lo que vos estás deseando encontrar. Por ejemplo, pensás en un lugar. No es necesario conocerlo. ¿Dónde te querés encontrar un perro? Entonces, la app te hace algunas preguntas, determina una ubicación a la que tenés que ir y te lo manda. En teoría en ese lugar vas a encontrar un perro. Porque eso es lo que vos tenías en mente. ¿Se entiende, no, lo que estamos contando? Hay cosas más simples. Si pensás en un lugar donde relajarte, por ejemplo, Randonautica te manda a una ubicación con las características necesarias para hacerlo. Algunos usuarios describen que en los lugares encontrás errores, entre comillas, de la realidad. De hecho, de acá es que viene el nombre de la aplicación de Random. Porque pensás en lugares al azar y la aplicación, a través de un sistema de navegación, te indica una dirección. Y de ahí la palabra náutica. Es importante saber que todas las ubicaciones que envía la app están mapeadas en Google Maps. O sea, están dentro y están identificadas. Te manda la ubicación, como cuando vos le mandás la ubicación a alguien estando en un lugar, bueno, te mandan las coordenadas. Pero uno de los misterios de esta aplicación de Randonautica es que hay algunos términos que resultan ser desconocidos para la mayoría de los usuarios. Por ejemplo, figura en la aplicación el término Intentions. Esto hace referencia a lo que pensás o a lo que querés encontrar, no? La intención. Tal cual es la idea que tenés en mente o cuáles son las intenciones por las cuales querés ir a algún lugar que desconoces. Randonautica pide a los usuarios constantemente que tengan una actitud abierta, una actitud positiva, frente a lo que quieren encontrar. Otra palabra que utiliza la aplicación es la palabra Atractors. La traducción literal sería grupos densos que se eligen al azar. Pero todo lo contrario a Atractors es otra palabra que se encuentra en la aplicación y es Voids. Pero la app nunca especifica a qué se refiere con contrario. No se sabe si Voids es lo contrario en cuanto a la densidad de los grupos o en el azar. Anomalies. Son descritas como los puntos más elevados de ambas opciones, Atractors o Voids. Parece como que esta aplicación abriera a otro mundo, no? Porque tiene terminología distinta, pareciera que funciona como magia. Y uno siempre va a estar intrigado en a ver a qué lugar lo manda esta aplicación. Pero hay quienes se interesan por esta aplicación particular porque su imagen es un círculo en color dorado. Donde se lee el nombre de la aplicación, randonáutica. En medio hay un búho con la cabeza torcida hacia abajo. Y en los dos lados se leen las palabras Fatum y Project. Las cuales significan destino y proyecto. En inglés, la palabra destino se escribe fate, fate, como las gomas, como las ruedas, como los neumáticos. Las dos palabras se encuentran debajo de un par de estrellas muy, pero muy pequeñas. Algunos usuarios reportaron en redes sociales que la app es inofensiva y que no representa ningún peligro. Pero ya sabemos cómo es internet. Como existe una cosa, existe también la otra. Hay muchos que dijeron que es altamente peligrosa. Que tiene que ver con sucesos sobrenaturales. Que no se sabe demasiado de sus desarrolladores o si estos desarrolladores son reales. Qué difícil la palabra desarrolladores. Y, por ejemplo, un usuario de TikTok, Matt Hall, grabó su experiencia usando esta aplicación. Nunca revela su intención, Matt, pero randonáutica lo manda a un lugar que está relativamente cerca de su casa. Entonces, Matt va en moto y en el lugar exacto, en medio de un bosque, se encuentra con un auto abandonado. Y mientras lo explora y continúa grabando, se empieza a escuchar ruidos. Así que Matt se asusta mucho y se va corriendo de ese lugar. Si quieres ver algo inexplicable, randonáutica te envía a un lugar preciso donde vas a encontrar algo que parezca no tener explicación, como este auto abandonado. Claro, el poder de randonáutica radica en que, supuestamente, se basa en tus intenciones. O sea, que te va a mandar a algún lugar en el que vos estés pensando o que tengas muchas ganas de conocer. El misterio para los usuarios sigue siendo este. Bueno, a ver, ¿cómo funciona la aplicación, entonces? Porque en algunos casos te envía direcciones que parecen ser peligrosas. En Reddit ya se inició la conversación en torno a randonáutica. Varios usuarios subieron sus experiencias, algunas son normales, ni fun ni fa, mientras otras no dejan de ser bastante extrañas. Y algunas con sucesos paranormales. La intención de una persona fue muerte. ¿Y saben a dónde lo envió la app? A un antiguo cementerio, donde solía ir con sus amigos a fumar marihuana. Y hay otro caso. Porque en TikTok, también una red altamente viral, por estos últimos meses, se publicó un video relacionado con esta aplicación. La intención de un grupo de jóvenes fue la palabra misterioso. Y la aplicación los envió a un muelle cerca de la playa. Cuando llegaron al punto exacto al que los había enviado esta aplicación, encontraron una valija negra. Así que una de las chicas dijo, bueno, vamos a ver qué hay dentro de esta valija, ¿no? Qué curioso, una valija en el medio de este lugar, donde nos manda una aplicación. Rarísimo. Cuando la abrieron, lejos de encontrar un tesoro, o ropa, o, no sé, artículos de tecnología, encontraron una bolsa negra de plástico. No es difícil imaginar qué puede llegar a haber adentro de una bolsa negra de plástico, adentro de una valija negra. No. Si a esto le sumamos el detalle de que el olor era muy fuerte y muy desagradable, se imaginaron lo peor y de esta manera llamaron a la policía, claro. De acuerdo a sus testimonios, las autoridades tardaron aproximadamente tres horas en llegar a este lugar donde estaba la valija. Y cuando llegaron, descubrieron, para confirmar las sospechas de estos chicos que habían encontrado la valija, que dentro de esta bolsa había restos humanos. El video de TikTok se grabó el 19 de junio y las noticias sobre el hallazgo se revelaron en algunos medios locales el 22 de junio. O sea que esto es verdad. Porque pudo haber sido un video preparado para TikTok, un video promocional de esta aplicación, quizás, que busca... Ya sabemos cómo funciona la publicidad últimamente. Buscan tiktokers famosos o buscan youtubers famosos o influencers en Instagram que tengan muchos seguidores y les dicen, bueno, desarrollá una experiencia utilizando mi producto o mi aplicación. Bueno, podría haber sido eso, no lo fue. Porque la noticia se replicó en medios de comunicación reales, locales. Y de acuerdo con el reporte de la policía, se encontró otra maleta, además, flotando en el agua, que también tenía restos humanos. Lograron identificar dos personas, un hombre y una mujer de 27 y de 36 años. Está el video, yo no sé si ustedes quieren que lo publiquemos. Cuéntenos en Twitter, si tienen ganas y si llegamos a un número considerable de pedidos, yo lo publico. Es un video de un usuario de TikTok que tiene 4.8 millones de reproducciones. Si querés el video, lo pedís a Jueves Paranormal. Numeral Jueves Paranormal en Twitter. Que si hay muchos de ustedes que lo piden, yo lo voy a subir. La app, cuando vos te la descargás, te pide algunos datos, ¿no? Te pide la ubicación. La ubicación trabaja con lo que se llama GPS, con lo que trabajan la mayoría de las aplicaciones a las que vos tenés que permitir la geolocalización. Y a lo largo de la experiencia dentro de la aplicación, te va a ir haciendo algunas preguntas que parecen aleatorias e inocentes, que parecen no tener mucho sentido. Si no te sentís cómodo, salí de la app y borrala. Porque para muchos esto es un juego, pero para otros genera incomodidad y una sensación de persecución, ¿no? Una sensación de, bueno, a ver, me están observando, me están vigilando, se están metiendo en mi mente. Pero si no la vas a borrar, hay algunos consejos que los más expertos dan para que se utilice esta aplicación. A ver. Ir a la ubicación que te indica en el día. O sea, nunca lo hagas a la noche. Anda de día donde haya luz, donde si quizás te sucede algo extraño, puedas ver con claridad para dónde salir disparado. Es una buena idea también ir acompañado, ¿no? En todo caso, si vos te bajaste la aplicación y tenés algún amigo o amiga que le guste también lo paranormal y tengan ganas de vivir una experiencia diferente y te bajás la aplicación y lo haces, bueno, vayan juntos. Siempre es mejor ir acompañado. Si la aplicación te indica que tenés que ir a un lugar privado, la verdad no vayas porque no te podés arriesgar a violar la privacidad de las personas solamente porque te lo indica una aplicación, ¿no? Y si el lugar al que tenés que ir no te da confianza o tenés nociones de que es un lugar peligroso, mejor no vayas e intentá otro juego con la app, a ver si te mando un lugar un poco más seguro. Esta aplicación ahora en medio de la pandemia no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o por lo menos acá en Buenos Aires, en otros países depende la fase en la que estén, en otras provincias también depende la fase en la que estén. Pero es una aplicación bastante curiosa que nos ha llamado la atención, que nos recomendó un amigo a través del WhatsApp de la radio que hablemos del tema y que obviamente las líneas están abiertas para los testimonios de todos aquellos que ya conocían esta aplicación, que la utilizaron, si en algún momento los envió a algún punto donde sucedió algo o si para vos es nuevo y me decís, no, mirá, la verdad que yo no lo conocía, como nos pasó a nosotros acá, que realmente no lo conocíamos. Así que sumate con tu opinión, con tu experiencia al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 o en el Twitter con el hashtag JuevesParanormal. Con historias así, no te dormís seguro. Transmuchiparanormal Héctor, estoy escuchando el programa este de los Petrolifos. Te habla Marcelo, argentino, pero que está acá viviendo en Paraguay. Y la verdad que muchas gracias por tener un programa informativo así como el tuyo, aparte de ser un programa de entretenimiento muy lindo, porque a la Argentina le hacía falta un programa como el tuyo. Felicitaciones a vos y a May. Un abrazo gigante. Gracias, querido. Te aplaudimos. Estamos recontentos ayer. Bueno, sigo leyendo ahora y hace un ratito estaba en Twitter con el numeral JuevesParanormal, leyendo las repercusiones de la cantidad de amigos en Argentina y en México que estaban festejando el relato que hicimos ayer en vivo con Carmen Peña, que estuvo espectacular, la verdad espectacular. Recibí muchísimos videos de gente escuchando la radio, ya sea por Concepto 95.5 o por Bebana desde la app, deleitándose con el relato que hicimos en vivo. Gracias Carmen, te mando un beso. Próximamente se viene algo grosso, grosso de verdad. Pero ahora llegó el momento de abrirle la puerta a ellos, que son los Inspectores Paranormales. Arroba y guión bajo paranormales. En Twitter. Arroba Inspectores Paranormales. En Instagram. Y hoy, como cada jueves, un nuevo material para compartir en vivo con Nahuel de los Inspectores Paranormales. Nahuel, querido, buen jueves, ¿estás ahí? Buenas noches Héctor, buenas noches a May, buenas noches para todos, acá estamos. Muy bien, bueno, atento y preparado con más material que en estas épocas de cuarentena, material que va surgiendo a partir de los intercambios que ustedes tienen con otra gente que también se dedica a lo mismo, ¿no? A esto de buscar actividad paranormal. Sí, así como decís vos, y obviamente como contábamos en otras oportunidades también, muchos oyentes, muchos seguidores que nos escriben, que comparten material para que nosotros podamos compartirlo con todos ustedes, así que, como decimos siempre, agradecidos a toda esa gente que nos aguanta y que nos apoya, y en este momento en el cual no estamos haciendo las investigaciones como nos gusta hacerlas, en vivo y en directo, comparten este material con nosotros que nos gusta muchísimo poder compartir con todos, obviamente. Contame primero algo que hacemos siempre al final, pero a propósito de la cuarentena, que en algún momento va a terminar, que vamos a volver a la normalidad y que se va a poder salir, ¿cómo hacen para conectarse con ustedes, los amigos y amigas que sientan que viven alguna experiencia paranormal? Es más, se me acaba de ocurrir una idea. A ver qué te parece. A ver qué te parece. Escuché la idea que se me ocurrió, Nahuel, ¿eh? Me parece que es una bomba. Hasta el momento las ideas que vos tiraste con respecto a nosotros me encantaron porque todas tuvieron un muy buen resultado, así que vamos tranquilos. Bueno, entonces te propongo esto y lo propongo al aire, sin red. Se me acaba de ocurrir recién, ¿eh? Le digo a la gente que nos está escuchando que no te lo adelanté antes porque se me está ocurriendo ahora. ¿Por qué no hacemos esto? A ver quién es el primer candidato a participar de... Escuchá, Nahuel, ¿eh? Mirá lo que se me ocurrió. Tenemos que hacer en vivo una exploración, pero por Zoom. Te voy a contar la idea. Vos con la Spirit Box activa y conectado a través de Zoom. Yo, acá al aire, en el estudio de Bebana, conectado a través de Zoom. Y la persona que sienta que en esa habitación o en su casa hay fenómenos paranormales también conectada por Zoom. Y a través de la conexión de Zoom, que sabemos que las energías se mueven igual, ya hemos visto muchísimas y escuchado muchísimas psicofonías en el aire, tratar de habilitar la Spirit Box remotamente, sin necesidad de estar físicamente en el lugar, a través de Zoom. Y todo eso, obviamente, lo hacemos al aire de Bebana y grabamos el Zoom para después subirlo a YouTube. Decime si no es una genialidad lo que te acabo de proponer. Sinceramente, me encanta la idea porque creo que, incluso, no quiero ser grosero con la gente que hace investigaciones, pero creo que nunca se hizo. Nunca se hizo, no. Creo que no tengo conocimiento de una investigación de ese estilo. Así que vamos a ser pioneros y, obviamente, que sabés que con nosotros siempre estamos bien predispuestos para esas cosas y, obviamente, que quien esté con esas ganas como nosotros de poder hacerlo, como dijiste vos, se puede poner en contacto con nosotros y lo organizamos, obviamente. Yo digo dos opciones. O lo hacemos en vivo en la radio o lo hacemos de manera privada por Zoom, grabamos el material y luego lo publicamos en YouTube con imagen y acá colocamos el audio al aire en Bebana. También puede ser esa otra opción por las dudas de que quizás demore mucho tiempo hasta que ocurra algo. Digo, grabamos y ponemos al aire la parte donde se escucha o se ve el fenómeno paranormal. ¿Qué te parece? Sos el organizador. Fuiste el de la idea. Hacemos como a vos te parezca, pero, obviamente, que vamos a hacerlo porque me entusiasmó, me gustó. A mí me encantó. Bueno, escúchame. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí, sí, sí. Sí, la gente que nos... Encima, eso está bueno porque no tenemos que viajar. Puede ser alguien de otra provincia, de otro país. Escuchen esto. Si vos que nos estás escuchando ahora en vivo sentís o viviste alguna experiencia paranormal en tu casa o en algún lugar de trabajo en el que puedas conectarte con el teléfono por Zoom para que hagamos este ritual porque va a ser una especie de sesión de Spirit Box por Zoom, yo te propongo que nos escribas. Bueno, te voy a dar la opción de que nos escribas al WhatsApp de la radio y después me pongo en contacto con vos, Nahuel, para organizarlo. Vamos a... No hay ningún problema. Abrir el WhatsApp. Once. Pero lo único que necesito, porque llegan muchos WhatsApp, entonces para que te podamos prestar atención, necesito que te tomes este tiempo, a vos que estás escuchando, que nos escribas detalladamente qué es lo que ocurre y cuál es el lugar. Si es tu casa, una habitación de tu casa, una fábrica, un lugar de laburo y qué es lo que pasa. Y obviamente, si vos podrías conectarte con el teléfono a través de la app de Zoom para esta sesión de Spirit Box con Nahuel de los inspectores paranormales y la Spirit Box y conmigo acá en el estudio como para ser testigo también y ayudarlos desde la narración. ¿Cómo hacen para conectarse? Nos envían ahora en el programa de hoy. Tómense el tiempo que sea para escribir al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Recopilamos la información. Obviamente, el número de contacto lo vamos a tener porque si nos escribís por WhatsApp vemos el número, nombre y apellido de la persona que nos relate la historia y nos ponemos en contacto. Yo reenvío los mensajes a Nahuel y vemos con quién empezamos y podemos hacer uno por semana. ¿Qué te parece, Nahuel? Me encanta la idea. Contás con nosotros a ver que lo hacemos. No hay ningún problema. Nos vemos, vemos el tema de los horarios como decís vos, que la persona esté dispuesta y podamos hacer el tema de la conexión más que nada por la cuestión de Internet obviamente. Y además, es la primera vez que se va a hacer una sesión de Spirit Box por Zoom y va a estar bueno porque ustedes saben porque yo en esto tengo experiencia y porque vamos a explorar otro terreno a ver qué pasa, ¿no? Incluso la persona que esté en el lugar físico de las manifestaciones puede moverse. Puede ir corriendo el teléfono o con el teléfono en la mano recorriendo su lugar. Te digo, va a ser un hecho histórico esto, no lo estoy exagerando porque no lo hizo nadie. No, no, no. Yo comparto con vos porque creo que como dije antes yo no tengo conocimiento de alguien que haya hecho algo así y vamos a ver qué sale y obviamente compartirlo con todos y si sale bien seguir haciéndolo. Olvídate. Sabes que estoy ahí. Bueno, repito entonces 11-27-84-107-3 Escriban, no lo duden. Pero hoy trajiste un video. Sí, sí, bueno. Como dijimos cuando comenzó la conversación nos siguen escribiendo nos siguen haciendo material y trajimos un videito para que vean de un grupo de amigos que está haciendo una exploración en un lugar abandonado que para mí tiene un estilo como si fuese una cárcel esto es en Centroamérica no es acá en Argentina se van a dar cuenta por las voces de los chicos que están recorriendo uno de los pasillos ¿me escuchan bien ustedes? Sí, te escucho perfecto te escucho perfecto y ellos están transitando un pasillo y llegan a la altura de una puerta una especie de portón que se abre solo obviamente que ellos estaban en grupo no había nadie delante de ellos cuando se abre esta puerta la primera reacción que tuvieron por miedo es salir corriendo pero hacia adelante hacia donde no había salida que incluso en el audio se escucha busquen la salida busquen la salida como que querían irse de ahí pero se dan cuenta que para el lado de que corrieron no había salida entonces tienen que volver a pasar por esa misma puerta y una vez que pasan a la altura de la puerta esta puerta que sola se abrió sola se cerró así que ellos obviamente que salen corriendo muy asustados como decimos nosotros esto es un material que compartieron con nosotros leemos todos los comentarios que nos den sus opiniones saben que siempre es todo más que bien bueno señoras y señores este video ya lo estamos publicando en arroba inspectores paranormales el instagram de los inspectores en arroba y guión bajo paranormales en twitter todo con el hashtag numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal y el próximo jueves yo ya te digo conociendo a la gente que nos banca para el jueves que viene ya tenemos una sesión de sus mechas después nos ponemos de acuerdo en qué momento lo grabamos qué te parece Nahuel sabes que como te digo siempre voy a estar esperando porque sé que ahora cuando termine cuando corte yo ya te van a empezar a mandar mensajes porque como decís vos la gente siempre nos apoya en ese sentido se prenden todo así que vamos a tener que elegir me parece bueno se hará una por semana y ahí vamos armando una hoja de ruta Nahuel querido te mando un abrazo grande que tengas un super finde igualmente para ustedes y bueno vamos a ver cómo que sale el jueves que viene así que ansioso ahora también por esto dale un abrazo cuídate abrazo para todos hasta luego chau chau bueno así surgen las ideas en vivo en directo de manera espontánea como surge este programa como empezó y como sigue como vos que podés escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal si aún no te suscribiste a Bebana Radio te cuento lo necesitamos no nos dejes en banda somos independientes autogestionados 150 pesos por mes o lo que puedas www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviame un whatsapp escrito que diga Héctor yo quiero suscribir me quiero ayudarlos me acompañaron en pop me acompañaron tantas noches que hoy quiero devolverles eso con un pequeño granito de arena bueno dale escribinos al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te paso en privado por whatsapp el link para que te puedas suscribir con un rap por rap y pago por pago fácil por cobro express por mercado pago con tarjeta walá en efectivo en tarjeta de débito de crédito si estás en otro país paypal western union quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quédense con nosotros esto se pone cada vez más picante buenas noches Héctor hoy como siempre escuchando por Bebana Radio desearle mucha suerte en el programa y mandarle saludos desde corriente abrazo Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night 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 es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorey noche paranormal super noche paranormal de jueves en twitter usamos numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista y más porque hoy como cada noche de jueves viene a responder a tus consultas sobrenaturales paranormales o parapsicológicas consultas que dejas en el whatsapp 11 27 84 173 11 27 84 173 señoras y señores el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí acá estoy atentamente escuchando todo lo que sucede en esta otra noche paranormal bueno entonces vamos a abrir el consultorio en vivo de preguntas de nuestros amigos del otro lado del parlante exacto rompemos el hielo con el whatsapp 11 27 84 173 a ver que dicen si yo tenía una consulta para el profe no nada que yo estaba tocando la guitarra una vez en mi casa estaba tocando la guitarra no más bien y sentí la presencia de de Steve Raybogan y y se preguntan bueno como sabes que era Steve Raybogan porque mi guitarra sin tener la distorsión de él y sin tener pedales y sin tener el mismo calibre de cuerda sonaba igual que la que la de Steve Raybogan sonaba mi guitarra sonaba igual a la de Steve Raybogan y no hay ningún lugar la duda hasta que esa presencia empezó como a invadir así pero no de mala onda sino de de buena onda y yo abrí la ventana y le dije a Steve ya está Steve andate al cielo ya está eso solo y nunca más después sentí la presencia se ve que cuando abrí la ventana Steve se fue se fue al cielo y yo me quedé más tranquilo nada soy de Morón bueno a ver esta pregunta que si bien en este caso él habla de una personalidad famosa que tocaba la guitarra yo te propongo Antonio que obviamente le des respuesta a él puntual pero también que la tomemos a nivel general de aquellos que sienten una presencia espiritual de un otro que puede ser un familiar y que también tienen esta intención de abrir en este caso una ventana o una puerta o decir bueno andate ya andate no te quedes en este plano te dejo a vos Antonio que yo sé que sabe si si pero perfectamente pensaba en calarlo de la manera que acabas de decir y tiene que ver con lo que yo les señalaba al comienzo del programa que por eso hay preguntas que me llegan al mail al twitter etc y yo prefiero guardarlas y que las respondamos aquí en la radio porque son cosas que a más de una persona seguro le han pasado esto que nos dice aquí el oyente pero seguro que hay cantidad de oyentes en este momento que escuchó este relato y dice ah bueno a mi una vez me pasó con mi tío ah a mi una vez me pasó ejemplo que voy a contar que le ocurrió a una persona de mi conocimiento alguien además muy del campo racional ingeniero o sea nada de lo esotérico al contrario ateo para más datos y sin embargo él me dice yo estaba en un momento de mucha angustia un hombre que en ese momento tenía 43 años un momento de mucha angustia por una cuestión laboral etc y yo pensaba digo cómo salgo cómo le encuentro la vuelta él estaba realmente aplicando el pensamiento positivo creativo que es el de bueno tengo que encontrar una nueva manera de encarar esto me dice vos sabés que me muevo estaba solo en su estudio de ingeniería con su mesa ahí su escuadra y mira y dice veo a un viejo profesor que tanto admiré yo en la universidad al que yo siempre concurría a pedirle ayuda ayúdeme en este plano en esta cosa esto cuando yo trabaje cómo será dice miro digo pero estoy loco dice que te garantizo que estaba ahí y entonces me habla cómo no pensaste tal cosa y dice yo estoy seguro que me dijo cómo no pensaste tal cosa y me dice mira vas a pensar que estoy loco pero para mí era tan material tan real igual que está diciendo acá nuestro oyente que nuestro oyente le abre la ventana porque no lo es es el espíritu pero este que estaba ahí dice mira yo le abrí la puerta de casa y le dije profesor no se va a quedar acá no y se me sonrió se fue caminando se fue claro ahí ahí lo vio materializado en el caso de nuestro oyente no lo vio pero se dio cuenta es como decimos cuando señalamos en metodología en investigación científica algo que no se descubre por su causa sino por su efecto es decir la causa no la ves pero te das cuenta del efecto que es lo que está diciendo aquel oyente che la guitarra sonaba igual esto lo estaba manejando otro no era yo y me doy cuenta por mi experticia en música dice el oyente que esta era la forma de tocar de tal ah que bien si pero tal está muerto y otra cosa interesante que dice como el ejemplo que acabo de dar yo del ingeniero con el profesor que viene a ayudarlo a decir como no has pensado tal cosa aquí el oyente dice lo mismo mira que yo no sentí miedo nada al contrario abrí la ventana pero me gustó los dos ejemplos porque el que yo traigo el que yo conozco es le abrí la puerta claro estaba materializado ahí el profesor este otro el oyente este otro ejemplo nos dice no yo nada pero me di cuenta que la energía el espíritu o algo estaba le abrí la ventana para que se vaya mira los dos como han reaccionado igual claro y tranquilos aplomados y agradecidos bueno estos son hechos paranormales muy importantes estoy seguro que debe haber muchos oyentes que alguna o varias veces les ha pasado sea que dieron a la persona sea como el oyente que solo sintieron los efectos las cuerdas del instrumento musical que se movían de una manera determinada etcétera pero lo importante esto que insistimos siempre de la paranormalidad o sea prefijo griego para al lado al lado de lo normal de lo normal cosas que están más allá de los cinco sentidos fuerzas llámenle ustedes si quieren espirituales extracción se pongan el nombre que quieran pero fuerzas que cuando se presentan de encarnados o desencarnados porque a veces es de gente que todavía está encarnada está viva pero uno dice pero si está viviendo en París ¿cómo es que se me apareció acá en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires? bueno esto puede estar la persona desencarnada puede estar encarnada pero ocurre y siempre insisto en esto si somos suficientemente inteligentes tenemos que prestar atención a esas señales yo le diría al oyente ahora para sintetizar en él específicamente esa presencia algo te dijo sobre tu condición de músico sobre cómo ejecutar el instrumento algo te dijo algo te enseñó esperamos que lo estés aprovechando porque por algo se produjo esa manifestación y hay que darle el valor que tiene si señores Antonio Laceras en vivo 11 27 84 107 3 preguntas en vivo a ver que dicen adelante hola Héctor buenas noches el panadero de acá de Mendoza escúchame ya que está el profe ahí Antonio Laceras está escuchando ahí sus testimonios sus conversaciones quisiera hacerle una pregunta si él conoce el ánima parada de acá de Mendoza está o sea estaba en un cementerio no sé si todavía está pero dice que era un ataúd parado que los o sea los trabajadores del cementerio lo ponían en su tumba y bueno y amanecía parado el cajón y bueno entonces le pusieron el ánima parada esa es mi consulta para el profe Antonio Laceras si tiene algún conocimiento bueno me gustaría que lo largará un abrazo Héctor muy muy bueno el programa y bendiciones para todos yo recuerdo alguien que había preguntado algo similar no era el mismo obviamente pero sí evidentemente estamos saliendo al aire ahora nuevamente en esa zona de Mendoza y se generan preguntas esto ya lo respondiste en algún momento justamente yo estaba sonriendo y te iba a decir pero vos también tenés buena memoria te iba a decir que nosotros le hablamos de esto cuántos cuántos seguidores tenemos en Mendoza y tenemos tantos seguidores en Mendoza voy a aprovechar para mandar un saludo especial a los amigos mendocinos que siempre me han tratado muy bien el año pasado y el anteaño ahora no se puede hacer por la cuarentena pero el año pasado y el anteaño estuvimos en la feria del libro de Mendoza estuvimos presentando nuestros libros más recientes siempre con mucha gente muchos seguidores y veo que tienen inquietudes este paranormales sí nosotros habíamos contado esto Héctor sí la historia del año ánima parada que según los seguidores de esto que es entre una leyenda popular y una realidad porque se trata de alguien que existió los investigadores del tema dicen el ánima parada no es otro que el espíritu de quien en vida fuera Diógenes Recuero este Diógenes Recuero existió es un señor que había nacido el 6 de marzo de 1861 que después que en su momento falleció y tal como explica el oyente empezó a ocurrir eso que estamos señalando llevaban el ataúd al cementerio bueno el cadáver dentro del ataúd los trabajadores que taparon la tumba y la dejaron como en aquella época se hacía que la tierra se asentara para poner el monumento arriba pero a la mañana siguiente cuenta la historia se pegaron un flor de susto los sepultureros porque encontraron que el ataúd estaba vertical estaba claro 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 y esto pasó dos o tres veces en los días siguientes entonces acuérdense que estamos hablando de fin del siglo XIX comienzos del XX entonces alguna de las personas dijo mire esto tiene que ser la madera algo del ataúd tiene que ser la madera hagamos casi un sacrilegio pero no hay otra vamos a enterrarlo sin el ataúd vamos a enterrar el cuerpo directamente en la tierra pensaban que la madera del ataúd podía tener alguna cuestión de dilatación y contracción con la temperatura la humedad había que encontrar una explicación racional a por qué razón a la mañana siguiente aparecía el ataúd erguido en la tumba en la fosa pero erguido entonces lo enterraron sin el ataúd muy bien imagínense como dos metros de tierra arriba aplastada bueno vamos a esperar a que esto seque lo suficiente para poner el monumento encima que creen ustedes que ocurrió al día siguiente cuando los trabajadores del cementerio fueron al lugar el cadáver estaba erguido claro el cadáver estaba erguido entonces ahí aparecieron otros en este caso las explicaciones médicas posibles de aquella época pero a ver desde que murió porque hablemos con el médico que lo estaba atendiendo quizás le dieron alguna medicación que cuando entra en vínculo con la tierra con la humedad le genera esta erección al cuerpo obviamente no había manera de explicar esto y la gente lo tomó mucha gente lo tomó como algo del orden de lo divino de alguna fuerza superior entonces empezaron a ir al lugar agradecer hacer pedidos y ya se empezó a llamar el ánima parada eran los devotos del ánima parada bien ahí tenés la historia para vos que la preguntabas numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal te voy a hacer una de las preguntas que te plantearon a vos en privado y que vos volcaste para que hagamos al aire y es muy interesante porque tiene que ver con la parte positiva del fenómeno este sobrenatural o parapsicológico es verdad que la mente puede programarse para que los deseos positivos de vida que tengo se concreten repito es verdad que se puede programar la mente para que los deseos de vida positivos que yo tengo se me concreten Antonio estamos absolutamente seguros de eso estamos absolutamente seguros pero muy buena la pregunta porque dice programar porque en principio yo a mis alumnos les hago siempre este humorismo en las cosas humorísticas quedan grabadas yo les digo a mis alumnos de control mental de pensamiento positivo yo les digo miren si ahora salimos a la calle hablo de pocas que no hay cuarentena nada y yo le doy a cada uno de ustedes para que hagan una encuesta y la primera pregunta dice usted quiere ser feliz digo yo les garantizo que de cada mil casi va a haber mil que digan más que que sí la segunda pregunta es pero es usted feliz digo ahí van a ver que pocas personas si es que hay ponen que sí háganle una tercera pregunta pero si usted quiere ser feliz y no es feliz ¿por qué es que no lo es? ¿por qué no logra eso? y van a ver que en la mayoría de los casos la rara vez la explicación es debe haber algo que yo no estoy haciendo bien en general la respuesta es bueno las condiciones no están dadas el país no ayuda mi marido mi esposa los hijos el trabajo el jefe siempre hay una conspiración del universo contra uno y le digo entonces a mis alumnos como ahora le digo a los oyentes no es cierto no somos tan importantes como para que haya una conspiración del universo contra nosotros gran verdad lo que plantea el oyente nosotros podemos programar nuestra mente para concretar los deseos positivos de vida pero programar ¿qué significa? programar significa que a lo largo del día mi mente está puesta en lo que llamamos pensamiento positivo y creativo pensamiento positivo no es me pongo en posición del otro hago a un y bueno Dios proveerá no 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 Dios nos dio para los que plantean eso les recuerdo Dios nos dio libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras decisiones dejemos de hacer responsable a Dios de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal por eso cuando me encuentro con alguien que le pregunto ¿cómo está? y me dice y bien gracias a Dios yo le agrego gracias a Dios y algún esfuerzo que estarás haciendo porque Dios si no haces ese esfuerzo no se mete entonces es muy importante esto cuando hablamos de pensamiento positivo lo que estamos hablando es del pensamiento racional del pensamiento proactivo proactivo y creativo frente al problema que yo me pueda plantear ¿de qué manera se puede resolver esto? ¿qué personas que conocen que son expertas en el tema me podrían ayudar? ¿cuánto tiempo? porque esta es otra cosa importante para que yo pueda concretar un deseo positivo de vida eso requiere un proceso un tiempo entonces la cosa no hay pero no va a salir anda a saber si bueno eso es eso es programación mental cuando yo digo no va a salir programación mental cuando yo digo el problema son los otros programación mental pero programación mental negativa claro 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 que es la que no vemos habitualmente porque uno cree que programación siempre es positivo o no vivimos programándonos de manera negativa cuando alguien me dice no yo control mental esas cosas yo no creo lamento pero gracias al control mental usted habla este idioma tiene cierta cierta forma de vivir porque de chico escuchó hablar con este idioma le enseñaron ciertas características de vida entonces esto es una programación mental esto mismo usted hubiera nacido en el centro del áfrica es totalmente distinto se programa de otra forma así que ojo con yo no que hice control mental mientras estamos vivos estamos haciendo control mental estamos viendo programación el problema es que la mayoría de las veces es programación psíquica negativa claro señoras y señores Antonio Laceras vamos hasta acá hoy y te propongo seguir el lunes que el lunes tenés un tema preparado fuerte que no no quiero que lo adelantemos que el lunes nos escuchen en vivo no lo vamos a adelantar no no para nada que el lunes se escuchen porque se viene picante el tema y va a ser interesante para todos pero te invito a dar nuevamente tus redes para que las sigan con vos el fin de semana con todo gusto twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio en instagram me encuentran en a las heras con el 1 al final a las heras 1 facebook antonio las heras y mi página web antoniolaceras punto com muy bien ahí estamos en vivo antonio que tengas un super fin de lunes seguimos en vivo lo mismo para ustedes y ya vamos a estar en agosto hasta el mes que viene adelante que vamos a entrar en el mes 8 ponerse a pensar si está cada uno invirtiendo el tiempo despilfarrando miren que el tiempo no se puede recuperar dios mio bueno volveremos en agosto entonces un abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también antonio las heras en vivo en esta super noche de jueves numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor señoras y señores señoras y señores llegó el momento cúlmine del programa ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal estamos en vivo en Bebana Radio estamos en vivo en concepto 95.5 si quieren sumarse al curso online de locución que voy a empezar a dar el sábado 8 de agosto quedan las últimas vacantes se cursa todos los sábados de 7 de la tarde a 9 de la noche por zoom desde tu compu desde tu teléfono celular te gusta la locución querés entrenarte conmigo en vivo grupo super reducido bueno mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 sector dame data del curso te paso todo en privado ahora por whatsapp 11 27 84 107 3 desde cualquier lugar del país es una gran oportunidad para la gente que vive en el interior de la argentina donde no hay cursos de locución donde no hay instituto de locución esto tiene certificado también eh 11 27 84 107 3 escríbanme no lo duden señoras y señores llegó el momento noche de jueves 30 de julio del año 2020 termina julio termina el programa pero antes historia central retro en el aire esta es la historia real de la voz maldita todo empezó con un zumbido en su oído derecho era tenue suave como un soplido pasaron algunos días y el zumbido se transformó en un algo molesto se asustó y le pidió a su esposa que lo controlara nada no tenía nada 10 días después el zumbido se hizo más intenso y constante fue al médico lo revisaron y no le encontraron nada extraño el doctor le habló del estrés le recomendó que se calmase un poco que lo veía tenso y nervioso aquel viernes no fue precisamente el mejor en su trabajo la semana había sido corta y toneladas de formularios esperaban ser despachados aún encima la ausencia de Rodríguez su compañero le duplicaba la labor el jefe entró como un vendaval ninguno llegaba con los tiempos entre gritos y amenazas perdió la compostura entonces lo escuchó fue rápido sutil confuso pero sin lugar a dudas lo escuchó eso sonó en sus oídos se quedó perplejo todo en su entorno se enmudeció en un instante se concentró en lo que acababa de escuchar mientras fijaba la vista en su jefe que gesticulaba con furia sacudió la cabeza y el volumen de los gritos volvieron a la normalidad esa noche llegó tarde y fundido a su hogar por la mañana del sábado tuvo que cumplir con sus tareas hogareñas comenzando por ir de compras al supermercado primeros días del mes caos vehicular en una esquina una mujer lo encerró sin siquiera verlo un bocinazo anunció su enojo la chica bajó del vidrio y lo insultó él respondió indicándole el error con la misma virulencia y tono otro conductor lo rebajó marcándole que era una mujer que no tenía derecho a gritarle ella se bajó del auto entre gritos de cobarde cagón y es mujer las risas de los demás conductores y todo el barullo su oído empezó a zumbar atropellala sacudió la cabeza pero todo siguió en silencio y nuevamente acelerá y atropellala puso primera apretó el acelerador de a poco sin soltar el embrague la mujer estaba a escasos cinco metros de su capot su mano en la palanca primera apuesta cuatro mil revoluciones por minuto atropellala a esa hija de puta no le quitó la vista de encima la mujer encendida por el entorno continuó insultando esta vez fue una orden se asustó miró a sus alrededores no había nadie sacudió bruscamente su cabeza abrió y cerró los ojos de pronto el volumen del caos volvió a la normalidad sacó el pie del acelerador y puso punto muerto miró para abajo resignado el semáforo dio verde pasó entre la mujer que seguía parada insultando y su defensor que también le vomitaba insultos de su auto algo raro estaba pasando estuvo a punto de pedirse el lunes pero cometió el error de ir a trabajar los ánimos no se habían calmado el fin de semana la jornada comenzó con amenazas y hostigamiento por parte de sus superiores no llegaban con los tiempos ni duplicando las horas la presión estalló en su cabeza por la tarde entre formularios y firmas observó como su jefe disfrutaba desde su oficina vidriada una amena charla con Brenda la mina más linda de la oficina la que él deseaba en secreto desde la oscuridad de sus pensamientos Brenda su fantasía inalcanzable todos sabían que era la amante del jefe pero nada le impedía pensar en ella la querés cierto oyó y levantó la mirada sorprendido Rodríguez estaba a su lado seguía concentrado en lo suyo evidentemente no había escuchado nada mata a ese viejo de mierda volvió a escuchar la voz grave que hacía especial énfasis en la palabra mierda no dijo en voz alta y eso sí lo escuchó Rodríguez no que preguntó no nada fue su respuesta estoy hablando solo perdona estoy muy quemado y mientras Rodríguez continuaba con lo suyo un susurro estremecedor dictó te vuelve loco te tiene cagando se come a la mina de tus sueños te explota matalo en la playa de estacionamiento nadie te va a ver puede pasar por un intento de robo matalo y todo esto va a ser tuyo se apretó la frente y continuó con su trabajo por la noche su mujer lo recibió con una parva de impuestos por pagar deudas hipoteca créditos prendarios y la maldita rutina que se había apoderado de su matrimonio de su cama y de su vida más la desconfianza los celos de él y la depresión de una vida soñada en un pasado que deparaba una realidad triste y gris solía echarle la culpa a la desgracia de no poder tener hijos no precisamente por una incapacidad física sino por el ahínco de su mujer en prosperar profesionalmente y augurar una situación económica ideal que tal vez jamás llegaría entre quejas y críticas el sonido lentamente comenzó a bajar hasta quedar casi mudo ella es la culpable de todas tus desgracias sos un pobre pelotudo que ni siquiera un hijo puede tener esta vez decidió prestarle más atención a la voz con solo pensarlo se dio cuenta de que estaba respondiéndole hace 10 años que te opaca que te usa hace 2 años que te engaña sos un boludo es una basura ya sabes lo que tienes que hacer está al alcance de tus manos entonces se miró las manos un filoso cuchillo estaba sobre la mesa entre aros de cebolla basta dijo en voz alta y todo el sonido se aclaró basta que le respondió su mujer con un tono bastante violento a partir de ese día lo atormentó día y noche sintió vergüenza de hablarlo con su mujer quien iba a pensar que además estaba loco nunca había confiado en psicólogos y médicos por lo que decidió intentar controlar solo su problema darle entidad a aquella nefasta presencia fue la peor decisión de su vida poco a poco fue sumido en una paranoia frenética la voz lo punzaba día y noche lo incentivaba a asesinar a cualquiera que se le acercaba resistir esa presión en soledad comenzó a hacer estragos en su mente para luego demacrarlo físicamente pasaba horas sin dormir buscaba excusas para no volver a su casa mientras perdía las horas escuchando la violencia de aquella voz que no paraba de indicarle que el fin de su martirio se iba a dar con la sistemática eliminación de compañeros de trabajo amigos familia y cualquier obstáculo que se le pusiese delante era como una droga algo lo llevaba hacia la oscuridad lentamente entonces su mujer le confirmó del viaje tenía que irse una semana a un seminario en buenos aires con sus compañeros de trabajo con él con ese compañero de trabajo la voz la voz lo hostigó todos los días previos al viaje haciendo de su relación un calvario entre llantos y amenazas ella partió la relación no daba para más una noche en la oscuridad de su habitación la voz picaba en su cabeza contando todas las cosas que esa noche haría su mujer en aquel lujoso hotel no hubo ducha ni whisky que calmasen aquel martirio entonces el frío lo invadió las colchas no lo podían frenar sintió movimientos cercanos abrió los ojos de par en par para intentar fijar la vista en el vestidor de donde provenían los ruidos su vista se centró en la puerta entonces vio una sombra sacó la mano por entre las mantas para encender el velador el frío cortaba como una cuchilla no había luz ¿quién anda ahí? dijo aterrado a tiempo que se sentaba en la cama la sombra se movió en dirección a él comenzó a temblar el frío congelaba su espalda una mano presionó su pecho comenzó a apretarlo sintió que le faltaba el aire intentó gritar pero el ahogo fue más fuerte la mano lo empujó contra la cama y esta vez la voz no venía desde adentro sino desde la sombra que lo acechaba un aliento fétido le susurró al oído son ellos su voz elegí de pronto su pecho fue liberado y mediante una bocanada sintió como la vida volvía en sí estalló en lágrimas y decidió salir a buscar ayuda eran las 3 de la mañana de un día lunes el barrio entero dormía el mundo entero descansaba manejó por las calles solitarias buscando algo que no entendía la noche se fusionaba con la voz que no paraba de martillar haciendo que su corazón estallara de miedo horas más tarde fue hasta una iglesia cercana golpeó las puertas desconcertado y abatido intentando buscar ayuda en un lugar en el que jamás creyó sus súplicas hicieron eco en un edificio gigante y lúgubre sus manos comenzaron a arder su piel se enrojeció de pronto unas filosas heridas aparecieron en su antebrazo derecho la sangre comenzó a brotar por botones manchándole la ropa y el piso volvió corriendo a su auto tomó un pañuelo para limpiarse y entonces pudo ver lo que dibujaban las heridas no existes en cuanto lo leyó el ardor se tornó tan intenso que secó las heridas dejando esas palabras dibujadas en costras supurantes no existes condujo frenéticamente hasta su propia casa porque el sol del amanecer lo enseguecía incluso las luces de la calle le generaban escozor en la vista hecho un despojo con la vista irritada logró llegar algo había pasado todo era un caos parecía como que habían entrado ladrones dando vuelta cada centímetro de su hogar todo estaba revuelto esparcido por el piso destrozado la luz del día no le permitía ver cerró todas las cortinas y se encerró en la despensa único lugar de su casa sin ventanas en la oscuridad la voz se hacía fuerte y clara intentó salir pero el sol del mediodía lo envistió como un estallido cayó al piso fulminado y a rastras logró entrar nuevamente en la negra despensa algo rondaba a su alrededor expectante la voz lo inundaba de insultos maleficios palabras extrañas la cabeza le estallaba pasaron las horas segundos como instantes y ese lunes no fue a trabajar ni durmió ni almorzó perdió noción del tiempo sin siquiera parpadear pasó un tiempo incierto decidió salir y llamar a su mujer ya era de noche tomó su celular varias llamadas perdidas de ella del jefe era miércoles habían pasado casi tres días marcó el teléfono de su mujer contestó ella si y cortó dejándolo con la palabra en la boca y el teléfono en la oreja rendido se tiró en los despojos de su cama el jueves amaneció temprano tiritando lastimado lánguido como un autómata se puso la camisa intentó hacerse el nudo de la corbata la herida en su antebrazo estaba infectada manchó su camisa esto no le importó sus ojos demacrados marcaban dos profundas ojeras enrojecidos y casi muertos su pelo estaba en estado salvaje la barba ensombrecía aún más su rostro sin siquiera probar bocado subió a su auto y condujo hasta la cochera del trabajo mientras la voz le gritaba barbaridades al oído media hora después se detuvo en su lugar de estacionamiento cuarto subsuelo de aquella oscura playa céntrica con la vista perdida en la nada decidió bajar una mano golpeó el vidrio de la puerta del auto era su jefe bajó el vidrio sin siquiera mirarlo por fin que paso me cansé sin quitar la vista del frente con la mano izquierda tomó la corbata de su jefe y lo empujó hacia dentro del auto mientras con la derecha empuñó un filoso cuchillo de cocina para enterrarlo en lo más hondo de la garganta de aquel desgraciado hombre torció la mano entre gritos desesperados y una catarata de sangre que corría bañándolo por completo sonó su celular soltó el cuerpo inerte de su jefe que resbaló por la puerta del auto dejando la puerta manchada era su mujer cristian estás bien mi amor me volví estoy en el aeropuerto vení a buscarme entonces se miró las manos completamente ensangrentadas de pronto sus ojos volvieron en sí ¿qué hice? dijo en voz alta mientras miraba la escena el corazón le latía estrepitoso estaba confundido perdido miró por el retrovisor la sombra estaba sentada atrás bien bien ahora queda solo ella solo una tiró un puñetazo hacia atrás al azar sin encontrar destino la voz empezó a reír entonces tomó firmemente el volante mientras la risa se fumaba de sus pensamientos y las lágrimas resucitaban unos ojos de muerte y corrían melancólicas por su mejilla no dejó de acelerar mientras entre la oscuridad que lo sumía aparecía un haz de luz de fondo el sol entre las nubes 170 180 curva no tardó en darse cuenta tal vez por primera vez sintió miedo o frustración Cristian murió instantáneamente el auto quedó completamente destruido irreconocible fue culpado por el asesinato de Horacio Costa su jefe la historia fue contada por su compañero de trabajo el único con el que Cristian había hablado de todo esto y le había confiado el secreto meses después de la muerte de Cristian nació el mito cuando encontraron a su esposa colgada en el baño en el baño de su casa con una extraña inscripción en su antebrazo no existes la sombra vino por ella el amigo de Cristian la mató siguió con el pacto las voces estaban en su cabeza o las voces estaban ahora en la cabeza de su mujer muerta nunca lo sabremos el compañero de Cristian aún hoy pasa sus días en la calle Ramón Carrillo 375 de la ciudad de Buenos Aires en una de las habitaciones del hospital municipal José Tiburcio Borda de la ciudad ¡Mátalo! Señoras y señores, super noche de jueves Numeral Jueves Paranormal Numeral Jueves Paranormal Tendencia en la República Argentina Sigan tuiteando Numeral Jueves Paranormal Ya empieza el bonus Que es el programa del jueves pasado Se quedan acá en Bebana Radio Se quedan acá en todas nuestras repetidoras Se quedan acá en Concepto también 95.5 en Buenos Aires También empieza el bonus hasta las 3 de la mañana Sigan usando Numeral Jueves Paranormal Jueves Paranormal Y suscríbete a Bebana Radio Podés hacerlo con 150 pesos por mes Para que Bebana siga creciendo Para que tengas la trasnoche paranormal Todas las noches Para que se sigan sumando amigos Como se están sumando Estamos recibiendo muchos mensajes de amigos Que no sabían que habíamos vuelto Hace un año y medio que estamos Desde Bebana ahora nos sumamos a Concepto Una FM con un dial tan importante Como el 95.5 Así que bienvenidos a todos los que nos enganchan En el auto, en la radio En el bondi En el taxi En el camión Bueno Todos esos amigos nuestros Que extrañábamos tanto Que están volviendo de a poquito Y que les pedimos que Por favor se suscriban Es una suscripción voluntaria Para que Bebana siga creciendo Es un proyecto autogestionado Lo hacemos con Héctor a pulmón Le ponemos absolutamente todo Así que necesitamos de tu aporte 150 pesos Es lo que te pedimos por mes Con tarjeta de débito o crédito O efectivo Como puedas Cuando puedas Te lo agradecemos de corazón Señoras y señores Cerramos la semana en vivo Porque mañana viernes Sale al aire Lo mejor de la semana Lo mejor de la semana Ya lo saben Mañana en vivo En realidad en vivo no Preparamos un compacto Con lo mejor de la semana Y volveremos el lunes Pero ya está él Que está en vivo Y es Arroba Centu El Águila Centu querido Bienvenido No te escuchamos Está el micrófono cerrado Poderoso Eterno Majestuoso ¿Cómo va? Ahora sí Señores y señores Estaba jugando Al dígalo con mímica Vos no lo entendés Claro Estoy tratando De ver si estás atento Sí Estamos atentos Estamos atentos Bueno Escuchen esto Llegamos al fin De la semana en vivo Y el tema de hoy Me parece que les va a gustar A ver, a ver Porque hoy Noche de jueves Vamos a hablar Sobre esas personas Que no saben guardar secretos Títularlo así El que no sabe guardar tu secreto O la persona que no sabe guardar tu secreto Puede ser Un análisis que vamos a hacer O una reflexión en función de una hipótesis O también de algo que te pasó Que viviste Che, ya te conté Estoy pensando Y la verdad me cagó Pasó tal cosa El que no sabe guardar secretos La pregunta en realidad es ¿Qué hago con esa persona Que no supo guardar mi secreto? Porque ¿Hay algo que se rompe? ¿O somos nosotros muy exigentes? Y en general Es muy difícil guardar un secreto No sé cómo lo ven ustedes Sentú Ah, ¿difícil guardar un secreto? No creo No se lo vas a decir a Sentú Me parece ¿Eh? No lo vas a decir vos Sentú Que va a ser difícil Los secretos que habrás guardado Durante toda tu vida, ¿no? No Infinidad Infinidad Y agradezco que Ya no tengo memoria Para recordar nada Que ya eso forma parte De otro tiempo De otra etapa, ¿no? Pero Guardar secretos O sea, me parece que O sea, si vos no tenés capacidades De tener un ámbito subjetivo Pensá esto que te digo ¿Eh? Sí Donde solamente entres vos Entonces ya no podés vivir, macho ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo de nuevo? Por favor Si vos no tenés un espacio Sí En tu persona Donde No te permitas tener Esa caja fuerte De subjetividad Sentimientos Recuerdos Silencios Que forman parte tuyo O sea, de esa privacidad Que es tuya Porque el único que puede entrar ahí Es Dios Si no tenés capacidad Eso no podés vivir más Claro No es como Facebook Que permanentemente estamos poniendo ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿No? Y un secreto ¿Sabés para qué es? O sea, muestra la capacidad Que tenés como persona Para poder sobrellevar La situación Que te puede exigir tu cónyuge Te puede exigir tu novia Te puede exigir un familiar De querer que le digas todo Yo estoy de acuerdo Que uno tiene que dialogar Y todo lo demás Pero cagar nylon Yo estoy totalmente en desacuerdo Y no me parece, digamos Que sea algo Román Esa cosa romántica Nos hablamos todos La pindonga O sea Cada uno tiene que tener Su lugar de sigilo Su lugar De secreto Y secreto No tiene que ser Como sinónimo De me están cagando No, secreto es sinónimo Soy adulto Hay cosas que te puedo contar Y hay cosas que no voy a contar Claro Entonces si una persona Que yo tengo al lado No tiene esa capacidad Y bueno Les pido mil disculpas Lo voy a decir Porque estoy hablando Un inmaduro Claro Porque es una cuestión La persona adulta La persona íntegra Es capaz De ser Muy sigilosa Y muy prudente Con lo que vos les contás Y más cuando es una confidencialidad Eso es lo que pienso yo Ojo Y Mike Yo creo que Primero es un gran honor Cuando alguien decide Contarte un secreto Cuando algún amigo Alguna amiga O una persona Con la que quizás No tenés tanta confianza Decide Confesarte algo Yo lo tomo Como primero Un gran honor Por lo tanto Por lo tanto No soy de Vulnerar esa confianza Que me han dado Me honra Me pone contenta Porque digo Bueno Soy una persona Entonces de confiar Y me parece Que el que El que divulga Un secreto Es Tiene una sola palabra Es un garca Es un garca Porque Primero Que está lastimando A la persona Que confió En él o ella Y segundo Que Con qué motivo Me hace acordar Un poco Al pizabrote Que hablábamos ayer ¿Por qué contarías Un secreto De alguien? No se te escapa Si sabes Que es un secreto No se te escapa Y si lo contás A propósito ¿Con qué Propósito Lo estás contando? A mí me pasó Una vez Cuando era chica Que alguien Vulneró así Mi confianza Y me sentí Muy muy mal Porque además Estaba en la secundaria Y se enteraron Todos mis compañeros Y fue una amiga La que me traicionó Y Amiga que seguí viendo Después del resto de mi vida Y que tuve Idas y vueltas siempre Por esta misma cuestión Porque Es una persona Con la que intenté De todo Pero nunca la terminé De conocer Y nunca le saqué la ficha Y nunca me olvido De ese episodio En el que digo Pará ¿Por qué Se puso en frente mío Y no al lado mío? Porque decidió Contar ese secreto Que era una boludez Pero a mí me avergonzaba ¿Entendés? Y Y Y Y lo sabían todos De repente Entonces digo Bueno Yo nunca Me quise vengar Y transformarme En lo mismo Sí Aprendí a honrar El privilegio Que te da Tener que alguien Te cuente un secreto Y poder Poder mantenerlo De esa manera ¿No? Porque además Es algo muy especial Cuando alguien Te cuenta un secreto Y sabes que recurre A vos Hablar de esa cuestión Y nada más O sea No que nada más Pero que acude a vos Nada más Para hablar de esa De esa cuestión Y a nadie más Es como incluso Algo Que vincula Que te vincula Con la persona ¿No? Un amigo Una amiga Ya te dije Un conocido Un desconocido Lo que sea Vos sabés que Además Está confiando En tu palabra Porque generalmente El que te cuenta Un secreto También te pide Un consejo Entonces Digo Vulnerar eso Me parece Como dice Centro Es una de las Una de las cosas Más Más sagradas ¿No? Y si no Puedes mantener Un secreto Bueno Replanteate Replanteate Que onda Replanteate Tu vida Replanteate Que tipo De persona Sos ¿Qué dices En tu? Y El canalla O la canalla Que no tiene Esa capacidad De retener Y también De poder Contener Porque cuando Comentas algo En confidencia También estás Esperando una Contención Un acompañamiento Una comprensión Una empatía La frase Que utilizó La expresión Que utilizó May Es exacta Es larga Cuando vos Vas al cuerpo Y confías Un secreto Como Cuando le confías Al cuerpo Viste la comida El alimento Para que el cuerpo Lo tome Lo procese Lo digiera El garca El garca Es como si fuera Una diarrea Permanente Lo que recibe Lo recibe Para digerir Recibe algo Comestible Algo agradable Pero lo que devuelve Es algo Que es totalmente Incomible Pero es una cagada Porque encima Encima lo que divulga Lo divulga Para la mierda Y lo divulga Como una mierda Entonces termina Haciendo Un propagador De mentiras Porque eso También es lo que Sucede Lamentablemente Mueve este ejemplo Es un ejemplo humano Porque justamente Esto es una situación humana Que habla De quien es capaz De acompañar De contener Y quien es capaz De arruinar Porque arruinan Arruinan una vida Arruinan una historia Y arruinan también Un proceso Un proceso de amistad Y un proceso de hermandad Porque ya no hablas De un amigo Cuando vos confidencialidades Tenés la confidencialidad Hablas de un hermano Y eso es doloroso Porque perdés Una posibilidad De hermandad Tal cual Yo lo que aprendí Con la vida Es que Cuando viene alguien A contarme algo De un tercero Automáticamente Esa persona No creo No confío más Porque digo Esta persona Va a hacer lo mismo Va a contarle Lo mío A otro Y vive de esto Me fui dando cuenta Con los años Porque en general El que no sabe Guardar un secreto También es un chusma Va como de la mano Y te hace sentir parte Yo me acuerdo De alguien que me decía Yo te lo cuento Porque tener información Es tener poder Me decía Ay que turbio Y me contaba cosas De otra persona Que yo decía Para Primero no me interesa Yo no te lo pedí O sea Te vomitaba Sentú usó la diarrea Y yo te digo la otra Te vomitaba la información De otra persona Que le había confiado Y te lo contaba vos Como buscando Esa complicidad De confianza Que feo Esta persona Es la nada misma Porque lo que obtenga De mi vida Mi confianza O mi palabra Se la va a contar A ese tercero O a otro Entonces yo aprendí A directamente A esas personas Eyectarlas de mi vida Sin dar ninguna explicación O sea Sin dar ninguna explicación Eliminado Eliminado Bloqueado No pero que paso Eliminado Ni siquiera merecen La posibilidad Que yo te explique Por qué no te doy más bola Hay que prestar atención A esos detalles Tenés toda la razón Cuando alguien viene A contarte un Aparte un ultra secreto De otra persona Que vos ni siquiera le dijiste Ay por favor contame Que te guardo el secreto Y decís Pará Entonces Ya es el instante En que te lo imaginás Hablando de vos con otros Es así Así que Ay me parece Tal cual Sí Y tal cual Es como decís vos O sea Te quiere meter En la fila De la estupidez Pero ahí no hay mucho Este No hay mucha paciencia Me parece que es Mandar a la mierda Y listo O ni siquiera Mandar a la mierda O si querés Le podés Volver un boomerang Si querés ¿Cómo sería eso? Te digo a vos Pedro Para que te enteres vos Juan Claro Vos le podés tirar Alguna bola mentirosa Y dejarlo patinando Como chancho en la acera Me gusta eso también La trampa de centro Me gusta El anzuelo El anzuelo Perfecto Me gusta Quiero decirles Que hay mucha gente Escribiendo Pueden seguir haciéndolo En Twitter Aunque no los nombramos Al aire Sepan disculpar Que leemos todo Lo que escriben Hay una parte del programa Donde yo le puedo dar Más bola al Twitter Porque estamos en el medio Del clima paranormal Pero hay otras donde O los leo a ustedes O charlamos con Cento y con May Y prefiero estar atentos a ellos Para ahora estar atentos a ustedes También hay que aprender A hacer una cosa por vez Si no no se puede Ahora los vamos a leer Y vamos a Obviamente comentarles Y retuitear Y que sepan que nada De lo que escriben Queda solo en Twitter Se lee o se lee Numeral Jueves Paranormal Porque hay mucha gente Que está ya incluso Viviendo y contando Su propia experiencia ¿No? Y quiero sumar A lo que decía Cento Es una técnica Que se usa para ver Quien es el soplón En las películas ¿Viste? Claro Es bueno Le cuento una mentira Le cuento una mentira A cada uno Y la mentira Que llega a mis oídos O sea El autor O sea No te puedes equivocar Porque se lo contaste Solo a esa persona Y si llegó a tus oídos Es porque El buchón es ese Pero Pero si me gustó Me gustó el tema de hoy Bueno Me encantó Excelente Excelente como siempre Querido Héctor Mañana Lo mejor de la semana El lunes Volvemos completamente en vivo Y ahora La bendición De Alejandro Centurión Otra vez Abrimos la puerta Y otra vez El descanso El cierre del día Y la reflexión Un tiempo para amar Un tiempo para odiar ¿Odiar a quién? A la persona No Odiar el límite Odiar Los límites Odiar la oscuridad Pero amar a cada uno Y amar también a aquel Que nos produjo Un gran dolor Pero nos enseñó a crecer ¿No estás de acuerdo Gala Tatu? Gabriela Fernanda Gentiliana ¿No estamos de acuerdo Nosotros que también Los errores Que cometemos Son posibilidades De crecimiento Para nosotros Y los errores Que descubrimos En otros Son oportunidad Para no volver A pegarnos Con la misma piedra También nosotros Ahí hacemos Escuela de crecimiento También nosotros En esta situación En estas contrariedades Podemos crecer En calidad En dignidad Y en profundidad De humanidad Que el abrazo De Dios Nos cobije Y que nos vayamos En paz Señoras y señores Nos vamos en paz Al fin de semana Con la bendición De Alejandro Centurión Numeral jueves Paranormal Repasamos Ya empieza el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Radio Ya empieza el bonus Acá en Concepto 95.5 Si quieren mañana Tienen lo mejor de la semana Atención Acá en Bebana De 9 a 12 Ajá Pero en Concepto Lo mejor de la semana Sale de 22 a 1 Excelente De 22 a 1 En Radio Concepto Y el lunes Volvemos en vivo A escucharnos Pero el sábado ¿Dónde te escuchan, May? El sábado si quieren Pueden acompañarnos A mí y a Facu Pastor En realidad A Facu Pastor y a mí Sería Porque el programa es de él En Foja Cero, eh Radio La Red AM 910 Estamos ahí desde tempranito Desde las 8 de la mañana Haciéndoles compañía Para que vivan Un sábado diferente Así que los esperamos Y el domingo Cumplís años, May Ay, sí No estamos al aire Para decirlo Pero el 2 de agosto ¿Cuánto cumplís? Porque me lo recordás Que tengo una crisis existencial Pero ¿Cuánto cumplís? 36 36 Así que ya saben El sábado a la medianoche La pueden saludar a May En redes sociales Sí, que estoy triste Estoy con unos días Estoy con unos días Muy tristes Dale una palabra Que está en su peor momento Sentú Pendeja No te quejes Pendeja Dejate de joder No, no me quejo Por la edad Sentú Me quejo por la situación En la que me tocó vivir El cumpleaños este Que hace más de 4 meses Que no veo a mi familia Y estoy muy sensible Muy maricona Pobre Héctor Me está fumando De una manera Santo Santo en la tierra Mira, te digo Un ataque de llanto Día por medio Me agarra Bueno, armemos El reencuentro Y dejá de lado eso Hay muchas más cosas Importantes que eso Vamos por más Vamos, vamos Arriba, arriba Vamos por más Chicos, el lunes volvemos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos Bueno, qué cagazo Con las historias, ¿no? Ahora sí Después de la bendición De Sentú el aire A dormir Que mañana hay que levantarse Temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Último bloque Ya seguimos en Canal 26 Trasnoche 26 En vivo Ya seguimos acá en el bonus Numeral Jueves Paranormal Acá en vivo por Bebana Acá en vivo por Concepto 95.5 Seguimos hasta las 3 de la mañana Con Trasnoche Paranormal Bonus Nada es lo que parece ¿Qué somos? ¿Somos lo que decimos? ¿Lo que pensamos? ¿Lo que hacemos? ¿O todo eso? ¿Somos la imagen que tenemos De nuestro ser o tal vez La que creemos que tienen los demás Sobre nosotros? ¿Sabemos lo que somos? Los cuentos nos dicen que no Nos aseguran que somos Unos perfectos desconocidos Dominados por la emoción Claro Si pese a ser nosotros No sabemos qué somos ¿Podemos asegurar que Son los demás? Seguramente tampoco A lo largo de este capítulo Lo vamos a entender Un yogui errante Llegó a la sagrada cueva De Badami Junto a la ciudad Que fue ocupada Por los primeros reyes El místico estaba cansado Hacía años que peregrinaba Por toda la India Cultivando su evolución interior Pero ese día Al ver la cueva Decidió meditar en aquel lugar Tan especial Se sentó frente a la entrada Permaneció inmóvil Su introspección Era tan elevada Que el yogui Se desconectó Absolutamente De todo lo que lo rodeaba Hasta tal punto Que no oía Ni veía nada Llevaba una hora Meditando Cuando pasó por el lugar Un ladrón Que al verlo Se dijo Este hombre Sin duda Es un ladrón Que tras haber pasado Toda la noche robando Se quedó dormido En la entrada De la cueva Lo mejor será Que me marche de acá A toda velocidad Ya que si acudieran Al lugar Las autoridades De la zona Para reprenderlo Acabaría preso Yo también El ladrón Salió corriendo Mientras el místico Seguía meditando Al cabo de un rato Pasó por el lugar Un borracho Iba dando tumbos Y apenas podía Ponerse en pie Miró al hombre Sentado al borde Del camino Y pensó Este Está peor que yo Ha bebido tanto Que no se puede ni mover Y tambaleándose Se alejó Por último Pasó un genuino Buscador espiritual Y al contemplar Al yogui Se sentó a su lado Se inclinó Y se puso a meditar No te agrego nada más La conclusión Que hayas sacado Si querés La compartís Numeral Jueves Paranormal Numeral Jueves Paranormal Bueno Mañana lo mejor De la semana Sábado y domingo Descansen El lunes Nos volvemos a escuchar Chau